muy buenas bienvenidos y bienvenidas a esta review de la historia visual definitiva de jurassic park en este increíble libro que tenemos aquí vale y que nos promete pues una historia visual definitiva de la franquicia no sé hasta qué películas porque la verdad es que no he indagado mucho y que incluye 19 objetos especiales como el folleto original de jurassic park cubierta del libro de alan grant y una postal de jurassic park bueno lo he visto me ha llamado la atención había oído hablar de él y bueno decidió pillármelo vamos a ver qué tiene qué es lo que trae y si merece la pena si está entretenido acabo de quitarle el envoltorio con lo cual ya no puedo devolverlo muy bien pues empecemos la historia visual definitiva o esta foto de edición spielberg bueno vamos a echar un de hockey un poquito el índice porque no iré página por página o lo iré haciendo un poquito rápido sobre todo por el tema de los de los objetos que vienen extra y lo voy a arrancar de momento aunque bueno para poder leerlo lo que es leerlos y que mira mira viene y viene justamente la palabra velociraptores curiosamente enmarcada velociraptores una tarjetita esta creo que era que llevaban los los coches colgando creo recordar esta foto siempre me ha flipado es de la en el en el libro hay una persecución a través de la jungla y estos tres acaban metidos en un barco a través de un río y creo que les persiga porque en el libro juraría que había es que lo leí hace mucho pero juraría que vea un tiranosaurio joven y la tiranosaurio de toda la vida bueno seguimos por aquí bocetos hostia recuerdo recuerdo un mogollón de camisetas con este dibujo y siempre quise una porque estaba esta versión y la que tenía el coche aquí puede ser un poquito de artwork de los dinosaurios t-rex y muldum esto sería un poquito los los bocetos de cómo irían las tomas no fíjate el coche y parado el otro apuntando en la nuca me acabas de disparar y bueno se vuelve hacia él pues esto imagino que tendrá obviamente una explicación aquí acerca de que puede ser una escena eliminada alguna cosita cuidado que esta pesa wow y este sería el este es el folleto si catch the two colors of jurassic park con kodak gold plus film bueno venga vamos a separarlo con cuidado ahí está veis viene un pegotillo ahí de goma luego intentaré dejarlo y esto quedaría así y aquí tendríamos el mapa el mapa original del parque vale con el recorrido tal se supone que iniciaron por aquí el dilophosaurio uy este es el suquimimus baryonyx perdón tiranosaurio y luego bueno o sea que dieron toda esta vuelta hasta el triceratops y luego dieron la vuelta y se quedaron aquí con la tormenta bueno a ver que el cercado será todo esto pero bueno como podéis ver aquí no se aprecia ningún lago a excepción del que hay ahí arriba el viejo parque en las películas de jurassic world quedaría en esta zona aquí ya pues estaría el volcán este gigante y bueno pues él también es verdad que puede ser que hicieran algún tipo de excavación o algo para hacer un lago como salía en jurassic world pero es que luego en jurassic world 2 el lago estaba pegado a la costa no así que bueno hay un punto este este mapita y más o menos bueno vamos a continuar los concetos coño obviamente trae mucho texto es un libro al fin y al cabo es historia visual pero también tiene detalles y curiosidades imagino explicación de todos los aspectos que estos dibujos están saliendo esta postal de jurassic park yo creo que si si de verdad mira samlil si de verdad hubiese un parque un parque de dinosaurios podrían verse dinosaurios en su parque de dinosaurios enviar una postal con un dibujo dios es que sería sería como lo peor no es como mandarme una foto de un bicho esta que sería la ay que no se doble la portada del libro de alan grant digamos del personaje de alan grant de las películas no bueno esto lo puedes doblar y quedaría como una portada digamos real no es mentolado no es mentolado el vestuario ahora sí para reunión con david cohe página 2 guau ya ves se trajo a todos estos y lo único que tenía de su parte era este pica pleitos chupa sangre también tengo curiosidad por ver que sobre qué películas trae porque no salía no salía nada yo creo que es de la de la trilogía original aquí tenemos pues un pequeño un pequeño mapa detallado del cercado de los raptores en plan boceto la verdad que bastante chulo no sé si llegará a apreciar pero tiene toda la pinta de estar dibujado al lápiz la verdad muy muy bonito lo cierto es que me animé a pillármelo por este tipo de cosas no sé estas cosillas ves al final oigo bueno aquí el pegotillo que lleva para que se adhiera lo ha fastidiado un poco así que este se lo voy a dejar quitado porque es un papel muy finito y bueno está chulo de todas formas me parece un cercado muy pequeño para tantos velociraptores icónica escena en la cocina mira que raptor más bajo nunca había visto nunca había visto esta foto que ha chandido con los raptores y aprovecho para comentar que está la vuelta de la esquina ya por fin jurassic world 3 y que bueno mi predicción fue que así como en ese prólogo que sacaron se veía un combate entre el tiranosaurio y el giganotosaurio yo creo que habrá venganza al final de jurassic world 3 que tenemos aquí vale bueno estas voy a ir despegándolas porque como veis se queda un poco una marquita pero bueno de todas formas es casi mejor que venga pegado de esta manera que no se pierdan por ahí o así pero bueno eso lo voy a quitar ya ah vale nunca de pequeño nunca entendía por qué se le veía en la cara al velociraptor todas esas letras en esa escena pero claro es un proyector que estaba poniendo ahí algo y que por lo que sea se quedó girado y le daba una manera de ponerle en la cara todo eso y esta es la escena en la que ataca a través del falso techo y casi tira a Alex que por cierto en esta escena era una doble y le sustituyeron la cara a la actriz original que hacía de Alex por la de la doble que estaba en esa escena oh coño pues no sé cómo me gusta más eh este también está chulo vamos a ver otra página que pesa anda son pegatinas a ver voy a separarlo también esto como veis es un pegotillo de adhesivo se quita y listo bueno pues unas pegatinitas de alto voltaje no feeding, flash photography o yelling no le grites a los dinosaurios por favor y una pegatina de wind dinosaurs rule the earth esa bandera que había bueno la verdad es que nunca acabo usándolas es como la que te incluyen a veces en algunos videojuegos en ediciones especiales es como nunca veo nada lo suficientemente chulo como para pegarla es verdad en la escena en la que el tiran en la tiranosaurio en la primera película atrapa a unos galimimus ese sonido de es el perro el perro de uno de los de producción de sonido juraría que estaba jugando con un con un muñeco y estaba ahí y lo sacaron de ahí increíble increíble esos sonidos hola pedazo de cartel izquierda el concepto de un cartel cinematográfico creado por John Alvin el T-Rex formado por las nubes de tormenta y rayos se elevan el cielo sobre isla nublar juraría que tengo por ahí un cartel de 1993 tal cual lo que pasa es que tenía algún roto porque en esos carteles solían pegarles una pegatinita de fecha o de alguna cosa o lo que sea pero bueno y aquí tenemos capítulo 2 el mundo perdido vale sí creo que solo va a ser de la la trilogía principal no sé si más adelante puedan sacar uno de de la saga Jurassic World pero bueno de momento este pues muy bonito el parque de San Diego como podéis ver aquí muy bien recreado en Jurassic World Evolution 2 y chulísimo que por cierto lo tengo pendiente de jugar y terminar pero bueno aquí tenemos como hubiese sido el anfiteatro de San Diego con cercados alrededor tal esto sí que hubiese sido un despiporre madre mía esta foto de de Spielberg me encanta de hecho le tenía este recorte de una revista superhijo que antes la única manera de conseguir estas cosas era si aparecía en una revista y lo guardabas para siempre ahí en algún cacharro el oculta alto tenemos otro secretillo aquí que a ver qué es vamos a separarlo con cuidado se quita el pegotillo y esto ¿y esto qué es? ¡oh! bocetos y vestimentas bueno viene así como añadido en una tarjetita ¡otra sorpresa! ¿qué tienes para mí? ¡hola! escenas del ataque de la T-Rex bueno ¿este era el macho o la hembra la que trajeron ahí? un macho sí porque el tío quería cazar un macho es verdad y ahí se está cargando farolas por la ciudad atacando gente la escena del autobús que al final quedó bastante chula y ahí pues de de fiesta por la ciudad bueno vamos a continuar ¿cómo era? Venture Venture 70 78 80 7 algo así no me acuerdo del número pero sí que era Venture el barco más camiones de caza el paquicéfalo super estegosaurios como veis aquí pues una foto con el con el bicho que lo trajeron desde desde el zoolo hacia el ojoico para ver cómo quedaría implementado en esa zona luego lo devolvieron a su sitio obviamente fue un estrés para el animal pero pero bueno al final salió todo bien ¡coño! no me jodas que esto lo rodaron así nunca había visto hostias mira que había visto de veces documentales esto pero nunca había visto del making of de la segunda parte del mundo perdido esta escena había un edificio aquí tío dos hamburguesas dobles con queso una silla de cebolla y una manzana al horno tres hamburguesas dobles con queso ahí va otro regalito ¡ah! vale esta es la escena de bueno vamos a porque este además es gordito ahí está como veis a los raptores los trasladaban también de esta manera con ganchos y los depositaban en el set y luego ya se los llevaban a su hábitat natural para que siguieran con sus vidas y esta pues es la escena de de los raptores de como estaban ahí en la hierba alta la caza estos son bocetos de tal cual está luego hecha la escena el momento en el que se gira uno de los personajes así y se lo comen bueno bastante chulo sinceramente que tenga estos añadidos pues está está curioso la verdad esto utilizaban para para saber a qué altura estaría la cabeza para luego digamos coger el ángulo de la cámara bien y no grabar demasiado por debajo tal y para que cuando la gente estuviese mirando supiesen hacia dónde tenían que mirar producción cartel tal y aquí tenemos la polémica tercera entrega de Jurassic Park que bueno al ser una de las bueno yo diría que la única saga de películas de dinosaurios pues es que nos guste o no la trama se puede se puede excusar ahora el espinosaurio diciendo que era pues un proyecto de genético de InGen un poco adelantado al tiempo pero bueno no vamos a entrar ahora en debates bocetos de dinosaurios esto quería yo y aquí tenemos anquilosaurio distintas skins de anquilosaurio y la ganadora que creo que fue esta ¿verdad? ¡Ja! como me gustó el espinosaurio la verdad es que era la puta hostia ¿para qué nos vamos a engañar? ahora ya pues recientes descubrimientos te dicen cómo era en realidad el espinosaurio pero bueno si nos ponemos un poquito técnico se puede especificar pues que era un proyecto genético y ya está y luego los raptores que pues tenían esta crestita pues que queda todo lo guay aquí tenéis la máquina espinosaurio me encantan estos estos bocetillos ya sabéis que si queréis dejar algún comentario en el vídeo o algo siempre por favor desde el respeto todos sabemos que no es una película que apueste obviamente por lo paleontológicamente exacto que juega un poquito con la ingeniería genética y tal y estas cosas entonces yo sin duda alguna os recomendaría otro tipo de documentales para quizás una visión más más como decirlo más cercana a como debían ser en realidad ¿vale? Kirby Enterprises el ceratosaurio tío que rabia que no saliese más el ceratosaurio así que yo responderé cualquier comentario y podemos siempre charlar pero siempre por favor con respeto en los comentarios y como recomendación pues tenéis por ejemplo sin ir más lejos los documentales de la BBC de caminando entre dinosaurios que están muy bien y la verdad es que recientemente tampoco me suena sé que va a sacar Apple TV Plus una serie de dinosaurios pero bueno habrá que ver cómo está impresionante esta foto esta tampoco la había visto nunca de la lucha en el sec y como veis pues fue una de las pequeñas decepciones que me llevé al ver la trilogía en Blu-ray y en altísima definición y fue que claro empezaba a ver como entre los árboles dices hostia espera que eso no era un matojo de hojas que es en realidad una malla de estas de camuflaje pero bueno es lo que tiene el HD y es como montaban las cosas y siempre pues puedes ver un poco mejor ciertos fallitos la mítica batalla que por cierto sacaron una pequeña un pequeño guiño en Jurassic World 1 cuando la tiranosaurio aparecía y rompía el esqueleto que había montado de un espinosaurio a nadie le gustó que mataran a un tiranosaurio obviamente era una manera de decirte mira este es el espinosaurio es el malo malísimo y ahí está pero la verdad que fue un golpe duro y no se tomó no se tomó demasiado bien por parte de los fans yo pues bueno al fin y al cabo no era no era la tiranosaurio de Isla Nublar y bueno ya ya veréis como al final de Dominion al final de Dominion van a quedar las cosas claras continuamos con los pterosaurios y la pajarera una parte que me gustó mucho porque fíjate que para ser pterosaurio se sabían imponer no se al final era como hostia que cabrones son y la escena del motor los peces huyendo y de repente pues aparece aquí Baryonyx Notices Grant will be around the rising Baryonyx Baryonyx ah mira si es que hay hay dos no 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 es el Bary Pulse Boat pero claro Baryonyx al final no fue era el espinosaurio pero bueno el rescate los cartelitos estos terosaurios que al final no se volvió a saber nada de ellos y ahí se quedó la cosa y el legado de Parque Jurásico esto es ya tema de merchandise que ha dado la saga y de todo esto se parece un mogollón al dispositivo digital de Digimon es un reloj pero joder tiene la formita siempre he querido siempre he querido conseguir una lata de barbasol de verdad os lo juro el fondo se desenrosca compartimentos refrigerados bueno las atracciones de eso son una pasada las que hay en Universal increíble y encima están hiper modernizadas con con Mosasaurio y todo este tema de Jurassic World y la verdad que son flipantes siempre he querido ir la verdad pero está un poco complicado vamos a quitarle esto anda dios yo tenía estos dos tío catálogo de juguetes hostia siempre siempre quise este se tenía el primero que sacaron el grandecito que era naranja pero siempre quise ese otro había mogollón de bichos aparte aparte de lo que eso luego en juguetes sí que sacaron otros tantos dinosaurios este imagino será el Baryonyx incluía muchos criaturas que no se habían visto en la película sí sí la verdad que sí no dicen cuál es este pero tiene pinta de ser el Baryonyx por la pinta del morro joder yo tenía estos es verdad esto lo dieron si no me equivoco en el Burger King en el Burger King daban esto y una vez conseguías todos los montabas en esa pequeña isla es verdad sí 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 y los conseguí vaya que sí los conseguí no sé dónde narices andarán ahora pero sí videojuegos que si me preguntáis sobre videojuegos os diré que el más grande que ha habido de Jurassic Park no era ninguno del que tuvieras que dispararles ni hacer nada era el de Jurassic Park Operación Genesis sin ninguna duda pero sin ninguna duda y gracias a Dios pues sacaron luego Jurassic World Evolution y era como gracias ya era hora llegamos al final el parque abre sus puertas primeros artes conceptuales de John Bell para Jurassic World donde por fin se hace realizar la visión de John Hammond de tener un parque de dinosaurios plenamente funcional y como veis pues bastante parecido a lo que se muestra en la película con ese volcancito que había ahí un pequeño epílogo de Jeff Goldblum y esto ha sido todo bueno si os tuviese que dar mi opinión os diría que está bastante bien está completo son como habéis visto la trilogía y bueno está lleno de como habéis visto pues recortes imágenes una historia visual bastante completa como os digo este tipo de imágenes y cosas joder y me he saltado esto tío no me lo puedo creer yo estoy ciego o que me pasó o sea me he saltado no lo voy a arrancar pero es Mr. ADN si miras si es una pantalla como esta durante bueno que guay está está chulísimo me habré saltado algo más alguna pequeña tarjeta alguna cosa es que ni siquiera lo he visto tío eso que es es de plástico sabes es transparente hola yo lo recomendaría para fans de la trilogía original porque tiene todos esos pequeños recortes y cositas que no podías conseguir más que comprando 50 revistas en las que venían en cada una dos o tres imágenes o carpetas o cosas yo lo veo como una compilación de todo eso más bastantes añadidos obviamente pues en los textos también está la gracia del libro vale así que esto ha sido todo nos despedimos con Sam Neill como doctor Alan Grant en el cual veremos en Jurassic World Dominion muchas gracias por ver el vídeo podéis dejar vuestra opinión acerca de esta historia visual definitiva de Jurassic Park y adiós